Música Esto es un sermón de Marco Quintana traducido en la voz de Manny y Prego ¿Cómo convertirse en un cristiano? Alabamos al Señor en espíritu. Ahora lo haremos con la verdad, la palabra de Dios. Leeremos el libro de Hechos, capítulo 2, y otros más en el día de hoy. En nuestro estudio de las Escrituras, comenzaremos con Gálatas, pero todo depende si completamos el estudio. Esto significa que tendremos que venir al próximo domingo. ¿Decepcionante? Sí, lo sé, pero creemos que el Señor quiere que enseñemos sobre el libro de Gálatas cuando terminemos este estudio. Este sermón es lo que llamo predicación de carga. Es decir, que no voy a enseñar el libro entero como lo hago normalmente, sino que es un mensaje que el Señor pone en mi corazón como líder, como maestro y predicador, el cual necesitamos conocer y entender. Algo que para mí ha sido una carga es entender el tema, ¿cómo convertirse en un cristiano? Ustedes se preguntarán, ¿pero no lo somos ya? Y ciertamente espero que y oro que así sea, pero no lo daré por hecho nunca. Ya que en nuestra sociedad eclesiástica existe un cristianismo cultural que no se debe confundir con el cristianismo real, el cual es sostenido por las Escrituras. Una vez mi hijo me preguntó, Papá, como con tantas iglesias y cosas diferentes, ¿cuál es la verdad de un niño? Dios realmente habla por medio de los niños a veces. Yo le expliqué que nosotros no inventamos la verdad, ni decimos, esta es la verdad, porque yo lo digo o porque la iglesia lo dice. La verdad tiene que ser revelada por Dios, por medio de su palabra y el poder del Espíritu Santo. Y nosotros, como los beneficiarios de la verdad, tenemos que someternos y vivir de acuerdo a ella. Diría que la verdadera iglesia es la que sostiene, se sostiene más cercana a las Escrituras, no importa el nombre que tenga o no en la puerta, sino cuán cercana está a la intención original de Dios en la Biblia. Y para esto, tenemos un libro que lo explica muy bien, y es el libro de los hechos. Por eso, los guié hasta aquí, específicamente al capítulo número 2. Nos quedaremos aquí explicando el fundamento de cómo convertirse en un cristiano. Lo he llamado los fundamentos hacia la libertad, porque a menudo las personas que vienen a la iglesia suponiendo y creyendo ciertos temas que tan solo son enseñanzas, que la denominación sostiene y deciden creerlas, o porque al pastor le gusta tal o cual idea y se ven en la obligación de creerlo también. Muchas veces han aprendido la verdad a medias, pero no en su sentido completo. No estoy aquí para declarar que definitivamente, porque yo lo digo, sea verdad. Solo leer la Biblia como tú lo haces, y llegaremos a la conclusión que Dios es quien nos dice la verdad en su palabra. Ahora, tenemos que reconocer que tenemos un fundamento para construirnos como cristianos, y que nadie dice, puede poner otro que el que ya está puesto, el cual nos fue dado por Dios, y es Jesucristo. Como nos dicen en las Escrituras, somos edificados en nuestra fe con las enseñanzas y doctrinas que los apóstoles escribieron de acuerdo al Nuevo Testamento. No es patrística ni agustiana. No es apostólica. Viene de lo que Pedro, Santiago, Juan y Pablo escribieron, porque ellos sabían y conocían a Jesucristo. Lo vieron resucitado e inspirados por el Espíritu Santo. Escribieron las Escrituras y las doctrinas. Es por esto que nuestra fe se debe construir con las doctrinas de los apóstoles. Y esto es lo que el Nuevo Testamento nos enseña, a construir sobre un buen fundamento, como me convertiré en un cristiano. Podrías decirle que esto es muy simple, y que te vas a desconectar y quitarás tu atención hasta que llegue el momento de comunión. No lo hagas, porque esto puede ayudarte de alguna manera. Puede hacer tu fe sólida. Puede hacerte ver aspectos que nunca antes habías tomado en cuenta. Puede ser que estés aferrado a creencias de las dominaciones, pero también te puede ayudar a atraer más personas a Cristo. Mi oración es que cuando en tu propio corazón quede establecido, puedas ir hacia adelante. Compartilo con los demás y darles el verdadero sentido de convertirse en un cristiano, y cómo llegar a serlo. ¿Qué dice el Nuevo Testamento sobre esto? Como dije anteriormente, ha habido mucha confusión porque vivimos en una sociedad eclasiástica con muchos pensamientos y conversaciones religiosas, y es posible que hayamos recogido eso en el camino dependiendo a dónde fuimos y qué hicimos. ¿Adoptamos el concepto de lo que era la verdad o confiamos en la persona que nos la enseñó? Es posible que nunca lo hayas estudiado, pero, ¿qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento? Vamos a lidiar primordialmente con él, aunque nuestra fe viene y está arraigada en el Antiguo Testamento. La misma está completamente demostrada en el Nuevo Testamento, por lo que pasaremos en un tiempo aquí para ver cómo convertirse en un cristiano y cómo establecer un fundamento firme basado en el Libro de los Hechos y en lo que nos enseña. No dependeremos de otro libro, o de otras notas, ni nada por el estilo. Solo nos basaremos en lo que dicen las Escrituras y ver si nos concuerda. Creo porque el poder del Espíritu Santo Dios nos va a revelar cosas nuevas, que son verdades, que son magníficas y que nos van a equipar para ganar almas. Y las Escrituras dicen que el que gana almas es sabio. Entonces, vamos a orar y pedirle al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo necesito el Espíritu Santo para enseñar, al igual que para escuchar. Entonces, Dios, te pedimos hoy, en fe, que nos reveles más luz, más verdad, mientras leemos tu palabra. Te pedimos de tu gracia y misericordia. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos a la verdad, darnos más entendimiento, ayudarnos a aplicarlo a nuestras vidas, para que podamos ser más como Tú. El cual es tu propósito, Señor, que seamos como Jesús. Por favor, Señor, acércanos más a Ti por medio de tu Espíritu. Manténos cerca de Dios y que tengamos un corazón para buscar más de Ti continuamente, clamándote por más de tu Espíritu y más de tu palabra. Hazla real para nosotros, Señor, y ayúdanos en lo que entendamos de ella para llevarla y ganar almas. A personas que quieren y necesitan escuchar cómo obtener un fundamento firme, cómo seguir a Jesús y cómo convertirse en cristiano. Señor, pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cómo convertirse en un cristiano? Construyendo un fundamento firme. Podemos construir cualquier cosa, pero sin un fundamento o base firmes, haríamos algo así como a la torre inclinada de Pisa, la cual es a la vista interesante, pero no por mucho tiempo más. Este ejemplo es lo que nos puede pasar cuando no tenemos un fundamento firme. Esto es importante en cualquier edificio. Se necesita un fundamento firme. Quienes trabajan en la construcción conocen estas cosas muy bien y entienden que es lo primordial para comenzar. De hecho, se dicen que en un buen tiempo, antes de construir una estructura, establecer el fundamento o la base. A menudo, en los proyectos de construcción, se invierte un tiempo considerable para establecer el fundamento. Es como si el edificio nunca se empezará a construir, pero ellos están excavando profundamente, haciendo los cimientos. Esto tomará un poco de tiempo, pero vamos a tener un buen edificio. El libro de Hechos nos enseña algo muy interesante, el nacimiento de la iglesia, aunque en un sentido, ésta tiene su comienzo en el Antiguo Testamento. Pero la iglesia del Nuevo Testamento nace en el libro de Hechos, en el capítulo número 2. El día de Pentecostés, estando todos juntos en un lugar, ¿quiénes eran ellos? Los 120 que se habían reunido, a quien el Señor les dijo en Jerusalén, quédense o esperen allí hasta que algo bien interesante les pase. Algo bien interesante va a suceder. Van a recibir poder y van a ser mis testigos. Este poder viene de Dios y es explicado en el capítulo número 1, versículo 8, y dice, Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y seréis testigos en Jerusalén. Hechos 1.8 Ellos tenían que esperar y recibir. Estas palabras son críticas. No utilizarse mucha semántica, pero es importante que recuerden estas cosas. Cosas que decimos del Evangelio, de la salvación, de la fe, del arrepentimiento, la creencia y de recibir el Espíritu Santo. Estos son términos del Nuevo Testamento. No usaré eufemismos. ¿Saben lo que es esto? Eufemismos son cosas o palabras que asumimos el significado y les damos un término. Es decir, creemos que eso es lo que significa y decimos, todos saben lo que eso o lo que significa. Y usamos términos pensando que todo el mundo lo va a entender así. Me restringiré en usar eufemismos o términos que usualmente pienso que ustedes entienden o que usamos a menudo en el cristianismo. Me restringiré a decir cosas como reciban a Jesús en sus corazones. Esto es un eufemismo. El Nuevo Testamento no lo dice. Es sorprendente, lo sé, pero no dice eso, sino algo diferente pero que está en relación con esto. Cuando decimos recibimos a Jesús en nuestros corazones, lo que queremos decir es que nos convertimos en cristianos y que hemos nacido de nuevo. Esto es un eufemismo. Me restringiré en decir eufemismos y utilizaré términos solamente del Nuevo Testamento. Ya que de esta manera puedes ir y chequear por ti mismo si estoy loco o no porque si yo digo algo en términos de eufemismos, dirás, ya entiendo lo que quiere decir con eso, pero seguramente no entiendas lo que quiero decir porque es un eufemismo. Ahora, si te digo lo que dice el Nuevo Testamento, tienes a donde ir y decir eso que dice o significa mira, aquí está. Entonces, trataré de no usarlos. Aunque es muy difícil porque la sociedad en que vivimos los utiliza muy fácilmente y asumimos que sabemos el significado aunque nunca lo hayamos visto en la Biblia. El libro de Hechos en el capítulo número 2 se nos dice que era el día de Pentecostés. Esta era la fiesta en que los judíos celebraban los 50 días después de la fiesta de Pascuas. Es decir, ellos contaban 50 días y llegaban a Penta que significa 50. Contes. De hecho, es la fiesta de las semanas en el Antiguo Testamento. Pero en nuestra cultura o como se denomina bíblicamente en el Nuevo Testamento es día de Pentecostés. 50 días o como lo menciona en el Antiguo Testamento 49 días más uno el cual lo celebran agitando dos hogazas de pan sin levadura como ofrenda para el Señor. era la fiesta de la cosecha. Traían los preludios porque en el Nuevo Testamento la cosecha no significa granos y maíz sino una analogía referida a personas. La gran cosecha iba a venir y lo hizo en el libro de Hechos número 2. Entonces, nos convertimos en cristianos. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? La razón por la cual escogimos el libro de Hechos y es algo importante a recordar quizás preguntes ¿por qué no comenzamos en los evangelios? Y es porque la mayoría de ellos se nos enseña la base del Nuevo Testamento. Nos relatan la vida de Jesucristo, su ministerio, su muerte, la resurrección y la gran comisión. Entonces, si vamos a estudiar lo que significa ser un cristiano, debemos conocer lo que pasó después de los evangelios. ¿Pero qué pasó después de esto? ¿Cómo comunicar ahora el mensaje de evangelio, el mensaje de Jesús? ¿Cómo comunicar de esto después de su muerte y la resurrección? Esto es importante porque ahora vivimos en este lado de la fila. Un ejemplo, después de la resurrección de Jesucristo hay un bautismo que es diferente al que había antes. El bautismo de Juan predicaba el arrepentimiento y el mismo decía que otro bautismo vendría en camino. En el Nuevo Testamento, en el Libro de Hechos, el bautismo aparece otra vez, pero en el nombre de Jesús. te bautizas en su muerte, en su resurrección. En los evangelios, ellos no habrían podido bautizar con este tipo de bautismo porque Jesucristo aún no había muerto y resucitado. Otra sería la Gran Comisión. Ellos no podían salir a compartir el mensaje de la muerte y resurrección de Jesús porque todavía no lo había pasado recibiendo el Espíritu Santo. En los evangelios, está bien claro que ellos no podían recibir el Espíritu Santo en el sentido de como lo explica el Libro de Hechos porque Jesucristo dijo que Él aún no había sido glorificado. Aquí vemos la diferencia entre el antes y el después de la muerte y resurrección de Jesucristo. no iremos a las epistolas y ni al Libro de la Revelación porque esto pasó mucho más adelante y fue escrito para personas que ya eran cristianas. Entonces, nos tenemos que preguntar ¿qué fue lo que pasó con las personas que no eran cristianas y luego se convirtieron en cristianas? ¿Qué les dijeron? ¿Cómo lo hicieron? He aquí el Libro de los Hechos que nos muestra el inicio de las iglesias, lo que los apóstoles creían, decían, cómo vivían y qué practicaban y predicaban de Jesucristo y cómo se convirtieron en cristianos. Es el libro perfecto de emular y compartir con las personas que quieren saber cómo convertirse en un cristiano porque las epístolas fueron escritas para cristianos. El libro de la revelación también fue escrito para cristianos, pero el libro de Hechos nos dice cómo ser cristiano. La palabra Hechos describe acción. El libro de Hechos acción. ¿Qué hicieron? Vamos a leer lo que hicieron. En el versículo 14, Pedro se levanta con los otros once y alza su voz. Comienza a predicar a todos los que están en Jerusalén. Había muchos allí en ese tiempo. Millones de judíos llegaron de todas partes del mundo a una de las fiestas que todos tenían que atender, específicamente los varones. Celebraban el día de Pentecostés. Las fiestas de las semanas celebraban que Dios le había dado la ley cuando Moisés bajó de la montaña con las leyes escritas en tablas y piedras. Y ahora Pedro se levanta y predica un gran sermón el cual no lo leeremos todo porque estamos tratando de llegar al punto pero predica un sermón increíble y poderoso. En el versículo 37 dice al oír esto con pungidos de corazón ¿Por qué? Porque Él les dio el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es este Evangelio? ¿Cómo entenderían ellos en el Nuevo Testamento? Dios convertido en hombre en la persona de Jesucristos de Nazaret. Él vive una vida perfecta en la tierra. Él cumple la ley. Él va a la cruz y muere pagando la multa por el pecado de nosotros. Cometimos por romper las leyes de Dios. Nosotros cometimos ese pecado y Dios lo puso todo sobre él y él a cambio nos dio su rectitud y su buena posición con Dios para que cualquier persona que tenga fe y arrepentimiento conforme a lo que él hizo explicaremos lo que significa estos términos. Ellos podrían nacer de nuevo. Serían una nueva creación y este es un gran momento en el cual hablaremos del Espíritu Santo porque tiene gran participación en la salvación. Todos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que por medio de la fe puedes hacer de nuevo. Esto fue lo que Pedro les predicó y les dijo. Ustedes son culpables porque sabían de este Jesucristo desde que están aquí y ustedes lo traicionaron. Los judíos religiosos lo traicionaron, lo entregaron a los gentiles. Ellos son culpables de esto. Pero Pedro también les dice que Dios ya sabía que así lo harían. Fue Dios que obró para que estas cosas sucedieran, para que por medio de ellas traer la salvación a ustedes. Cuando ellos escucharon que eran culpables de pecado, culpables de lo que había pasado a Jesucristo, fueron compungidos de corazón. Entonces le dijeron a Pedro y al resto de los apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Hay alguna esperanza para nosotros? ¿Por qué? Parece que estamos en un gran problema con Dios. Así es, sí, están en problemas con Dios y yo también. Y Pedro les dijo que se arrepintieran y que cada uno fuera bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibir a Jesucristus en sus corazones. No, lo que dice es, recibirán el regalo, la promesa del Espíritu Santo. Entonces, aquí tenemos unos términos muy importantes que recordar. Ellos tenían que creer que lo que Pedro compartía con ellos era verdad y basarse en su fe cuando dijeron, ¿qué hacemos ahora? Creemos que Jesucristo de Nazaret fue enviado por Dios, que Él pagó ese terrible precio y nosotros somos culpables por pecar contra Dios. ¿Qué hacemos? Arrepiéntense y sean bautizados. Tres mil lo fueron ese día. También dice en Hechos 2, 39 a 40, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos, salgan de allí, sálvense ustedes, significa que corrian al Señor. Corran hacia el mensaje que les acabo de decir. Hechos 2, 41 al 47. Entonces, lo que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles y la comunión, el partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a todas personas y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor por todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos que iban siendo salvos. Este es el nacimiento de la iglesia. Tres mil personas están siendo salvadas. ¿Cómo salvaron? Por el mensaje del evangelio. Por responder a este con arrepentimiento. Cuando ellos creyeron y se arrepintieron se puede decir ya es todo lo que se necesita hacer. ¿Verdad? No. Requiere seguimiento. ¿Verdad? Bautícense y reciban el Espíritu Santo. Es aquí donde tenemos que ver la verdad de la salvación según las Escrituras. ¿Qué significa ser un cristiano? ¿Significa que solo me tengo que arrepentir? No. No solamente eso. Y muchas personas se enfocan solo en estas cosas. Creer y arrepentirse. Es verdad. Pero hay que seguir. ¿Y qué pasa con el bautismo en agua? ¿Esto es parte? ¿No es así? Entonces, pastor, ¿Usted quiere decir que el bautismo salva? No de la manera en que se asume que salva. Porque si enfatizo en el bautismo por sumersión, entonces sería una salvación por medio de las obras. Este sin que tienes que hacer algo es una respuesta al Evangelio y la respuesta tiene que ser completa. Las respuestas es yo tengo fe. Me arrepiento. ¿Por qué tengo fe? Me voy a bautizar. Porque tengo fe, le voy a pedir al Señor que me envíe su Espíritu Santo y lo voy a recibir. Ahora, vamos al libro de Hechos 8. Porque todo continúa. Es un patrón que vemos en las Escrituras. Aquí tenemos a los samaritanos. Felipe fue hacia ellos, los cuales eran mitad gentiles y mitad judíos. Eran una mezcla, así como los asirios y otras razas. Los judíos rechazaban a los samaritanos. Los aislaban y no tenían mucha comunicación con ellos. También los samaritanos rechazaban a los judíos. Esto lo podemos ver en los evangelios cuando Jesús lidió con la mujer samaritana. Esta parábola se nota una división, pero aún así el amor de Dios por ellos les hizo llegar el evangelio. En el verso 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan. Estos habían recibido el evangelio y se habían bautizado. Felipe predicó. Ellos creyeron y luego se bautizaron por sumersión. Imagínense lo que pasó después de esto. Quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Hechos 8 15 Aquí hay algo otra vez. Ellos creyeron, se arrepintieron, fueron bautizados por sumersión en agua y el proceso aún no había terminado. ¿Verdad? Tenían que recibir el Espíritu Santo. Vamos a Hechos 10 Nos estamos acercando. Solo estamos comenzando el fundamento. En este capítulo no son los judíos ni los samaritanos sino los gentiles. Tú y yo si no somos judíos ¿Hay alguien aquí que lo sea? Yo no lo soy. Aquí Pedro no quiere ir y piensa como pensó Jonás no quiere ir a los gentiles pero Dios se asegura de que si vaya. Para eso le da una visión a Cornelio un centurión gentil en la cual escucha manda a llamar a Pedro entonces al llegar Pedro les dijo el Señor me dijo que tenía que venir de esta manera comienza a predicar lo siguiente sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto el mensaje que él envió a los hijos de Israel predicando paz por medio de Jesucristo que él es Señor de todo vosotros mismos sabéis lo que ocurrió en toda Judea comenzando desde Galilea después del bautismo que Juan predicó vosotros sabéis como Dios unió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con el poder el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén y también le dieron muerte colgándolo en una cruz a este Dios lo resucitó al tercer día e hizo que manifestara no a todo el pueblo sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios es decir a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó los muertos y que Dios ha designado como el juez de los vivos y de los muertos de este dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados hechos 10 35 43 Pedro estaba predicando esto mientras Pedro aún hablaba estas palabras el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje y todos los creyentes que eran circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles hecho 10 44 45 ellos estaban escuchando el evangelio todavía no estaban bautizados por su mención y el Espíritu Santo vino y la pregunta es porque esta experiencia que ellos tuvieron es un poco diferente la razón es porque no tienen que ver con una fórmula sino más bien con que todo el proceso suceda no está estipulado en una orden de paz no sino que la fe tiene que ser primero pero el hecho de que algunos primeramente se bauticen por su mención en agua o que reciban el Espíritu y después se sumerjan en ella no es importante el orden lo necesario es el hecho de que todo pase entonces vemos gentiles samaritanos judíos todos recibieron el Espíritu Santo todos fueron bautizados en agua todos se arrepintieron de sus pecados todos creyeron en Jesucristo todo esto lo tengo que hacer yo si este es el patrón del Nuevo Testamento son estos los cuatro pasos hacia la libertad son todas estas cosas lo que Dios quiere que hagamos consecuencia de nuestra fe y las respuestas en los términos del Nuevo Testamento es si absolutamente si me dirás pastor nunca había escuchado esto estoy asombrado yo pensaba que solo tenía que creer o que solo debía arrepentirme bueno esto pasa porque hemos separado estos dos términos y algunas denominaciones solo se enfocan en uno de ellos solamente entonces las personas se acostumbran con un solo término por ejemplo el bautismo por sumersión o el bautismo de regeneración y estos por sí solos no representan toda la verdad ninguno salva por sí mismo sino que es en conjunto después de haber creído por medio de la fe puesta en Jesucristo y esto absolutamente y sin ninguna duda la verdadera conversión al cristianismo y debemos recordar que el bautismo del creyente no es que recibe cuando es un bebé nadie en el nuevo testamento fue bautizado siendo bebé nadie por eso se llamó el bautismo del creyente porque ellos creyeron se arrepintieron fueron bautizados en agua y recibieron el espíritu santo ahora vamos a la gran comisión en mateo 28 y veremos si esto es algo que jesucristos le dijo quisieran porque si es tan importante entonces él lo debería haber mencionado y la respuesta es si de hecho si hiciéramos otros estudios de los evangelios encontrarías todas estas cosas que hemos mencionada en ellos tales como el bautismo el bautismo del espíritu santo el arrepentimiento y la fe todo esto está escrito en los evangelios igualmente en las epístolas lo que hace el libro de los hechos es ponernos en conjunto todos los eventos reales de la vida no solamente doctrina sino eventos reales Pedro sale y predica la salvación el arrepentimiento la fe el bautismo y recibir el espíritu santo Felipe sale a predicar y las personas dicen que hacemos y él predica arrepentimiento la fe y el bautismo y recibir el espíritu Pedro sale a predicar a los gentiles y les predica el tener fe el arrepentimiento el bautismo por medio del agua y recibir el espíritu aún no llegamos a hechos 19 pero hay otra parte allí donde Pablo les dice ustedes no han sido bautizados todavía y es que ellos habían creído en el mensaje pero aún no habían sido bautizados tampoco habían recibido el espíritu santo en algunas iglesias le dirían ustedes están bien sigan adelante pero Pablo dijo no no están sido bautizados todavía o no 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 tenemos que orar por ustedes es como si el nacimiento no estaba completo ahora yo he estado en la sala de partos tengo cinco hijos y he presenciado sus nacimientos a veces hay incidentes en los partos de los bebés situaciones tales como defectos de nacimiento que les puede afectar por mucho tiempo pero en los nacimientos normales pasan cosas muy bellas los bebés están listos para crecer y lo importante es que están vivos están ellos vivos contamos los dedos de las manos los dedos de los pies verdad saben lo primero que dice cuando mis hijos nacieron y estoy de ninguna manera nos hace personas super espirituales pero mis cinco hijos lo primero que escucharon cuando nacieron y me los entregaron les les susurré al oído jesucristo es el señor esto fue lo primero que escucharon en este mundo y espero que lo lleven con ellos toda su vida porque soy alguien super espiritual no yo solo quería que lo supieran hoy todos ellos están aquí por cierto alabado sea el señor puede que haya funcionado no sé alguien compartió un chiste conmigo diciendo que cuando todos mis hijos llegaran a la dolencia entonces yo tendría que ceder el puesto de pastor porque la biblia dice que el pastor debe tener control sobre su propia casa y no sabemos qué es lo que pasará cuando ellos lleguen a esa etapa tengo unos cuantos años todavía como fue su nacimiento están ellos vivos digo esto para darles ánimos para que vayan compartan el evangelio y guíen a otros hacia jesucristos están ellos vivos para que ellos lo estén tienen que pasar por estas cuatro cosas y no es mi punto de vista es el que pablo pedro y juan hicieron cuando conocían a las personas has creído si has recibido no vamos a recibir y fíjense recibir a quien al espíritu santo que interesante no nunca le dijeron reciban a jesucristo pero que dijeron de él tener fe en él y recibir el espíritu observaron algo en todos los versículos que leímos nadie dijo abran su corazón cierren sus ojos y recibirán a jesucristo yo no me estoy burlando de quienes hacen esto sino simplemente que esto no lo hemos visto en la escritura y espero que lo hayan leído conmigo que dijeron entonces dijeron tienen que arrepentirse tienen que creer tienen que ser bautizados y tienen que recibir a quien al espíritu santo jesús dijo en mateo 28 19 a 20 ed pues y haced discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo enseñándoles a guardar todo lo que es os mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo vamos ahora al libro de hechos uno aquí está la gran comisión pues juan bautizó con agua pero vosotros seréis bautizados con el espíritu santo dentro de pocos días hechos uno ocho pero recibiréis poder cuando el espíritu santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en jerusalén en toda judea y samaria y hasta los confines de la tierra aquí vemos un énfasis en el bautismo y predicar ayudándolos a entender el arrepentimiento y recibir el espíritu santo estos temas también se encuentran en los evangelios y en las epístolas entonces estos son los cuatro temas importantes que siempre necesitamos abordar en un primer orden para convertirse alguien en cristiano necesita tener fe fe en el evangelio fe en lo que jesucristo ha hecho por ellos esto es muy importante arrepentimiento fe el bautismo y recibir el espíritu santo la fe o el tener fe es lo más importante porque no puedes arrepentirse si no crees no puedes bautizarte en agua si no crees la obra de expiación de jesucristos recuerden que les dije que es el evangelio la muerte en la cruz su pago y expiación por nuestros pecados su muerte entierro y resurrección ya ha sido logrado completamente sin nuestra ayuda él lo hizo es muy importante que comprendan esto porque no quiero que nadie salga de aquí pensando que les estoy enseñando que ustedes deben hacer obras para obtener la salvación no el pago por todo él absolutamente él lo expió completamente yo no puedo agregarle más a las obras de jesús a lo que él hizo por mí en la cruz él dio su propia vida aunque no había cometido ningún pecado tomos nuestros pecados en su propio cuerpo en la cruz y pagó por ellos con su propia sangre resucitando de la muerte tres días después de haber sido enterrado resucitó de la muerte para justificarnos ante de Dios algo que ningún hombre puede hacer algo que ni tú ni yo podemos ganar ni tampoco merecemos esto es simplemente lo que la biblia llama la gracia de Dios que es la gracia de Dios la palabra gracia ha sido tan difamada y mal interpretada es la palabra caris el nombre de mi hija es caris puede ser traducida como regalo amabilidad favor inmerecido de Dios hacia nosotros sin que podemos hacer algo nosotros por él sin tener que ganarnos nada o obrar para obtenerla él simplemente extiende su gracia y por el hecho de que Jesucristo resucitó de la muerte pagando por nuestros pecados nos reconcilió con el padre por el medio de su muerte y resurrección es un regalo gratis él lo hizo él lo pagó él lo sufrió y murió por ti y por mí para que puedas escuchar la verdad escuchar lo que hizo por ti y en esta es la parte que demanda que tú responda a esto y puedes hacerlo de dos maneras puedes rechazarlos o puedes creer y seguir hacia adelante aquí es donde entra la fe es como tener derecho a una herencia tienes derecho a esto pero tienes que actuar recibirlo y apropiarlo para tu vida Jesús pagó por nuestros pecados aún cuando éramos pecadores Dios murió por nosotros cuando no le conocíamos no creíamos en él no le teníamos confianza no nos importaba usábamos su nombre como una mala palabra o estaba en nuestros labios con blasfemías hacia él verdad él aún así murió por ti porque su amor es grande y cuando escúchate la verdad dijiste wow Jesús murió por mí que bien ahora yo estoy bien pero no mi amigo no es así como funciona el evangelio ahora te demanda que hagas esas cuatro cosas de las que hablamos se dan cuenta de que estas cuatro cosas creen arrepentirte bautizarte y recibir el Espíritu Santo son todas preposiciones griegas imperativas escritas en la biblia en griego originalmente son mandamientos y deberían ser leídas de esta manera tú necesitas arrepentirte necesitas creer necesitas bautizarte en agua necesitas recibir el Espíritu Santo son mandamientos no opiniones ni sugerencias son cosas que Dios requiere de nosotros él requiere que todos los hombres se arrepientan él ordena que todos los hombres se arrepientan él ordena que todos sean bautizados Pedro dice que sean bautizados y así recibirán el regalo del Espíritu Santo tiene sentido lo que le estoy diciendo no quiero dejar a nadie atrás vamos a mirar esto solo dos cosas hoy el arrepentimiento y la fe la próxima semana veremos el bautismo en agua y el recibimiento del Espíritu Santo según el libro de hechos hay tres formas de apredicar ya se compartí una hay una forma de hacerlo que se llama otra homilia que anima o exhorta otras formas de enseñar doctrina con las escrituras lo que dijo Jesús vemos tres maneras de predicar en el libro de hechos vimos una con Pedro cuando se paró y habló a las personas que no conocían el Señor y les dijo cuál es el evangelio y lo que Jesús ha hecho por ello y que es necesario que respondan a este hecho esto es querigma más tarde en el mismo libro de hechos vemos a los apóstoles animando a los cristianos a que sigan viviendo la vida de un cristiano que continúen siguiendo a Jesús y sigan crucificando su vieja vida que sigan tomando su cruz que sigan buscando del Señor pidiendo por el Espíritu Santo en forma de exhortación después esta es la forma didasco es decir las doctrinas que enseñan específicamente los términos de justificación y santificación lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz estos son asuntos doctrinales o enseñanzas específicas a nuestra fe ellos hicieron estas cosas estas son las tres formas que encontramos y esta es la primera pero dice arrepentimiento no dice lamentar o remordimiento porque no significan lo mismo y las personas confunden estas palabras lamentar bueno yo lo lamento muchas cosas lamento cosas que hice cosas que no debí haber hecho estos son sentimientos de mi propia decisión yo lamento muchas cosas pero esto no es arrepentimiento quien lamentó lo que hizo pero nunca arregló las cosas que lamentó él él lamentó el castigo él dijo ah tan grande el castigo en contra de mí no lo puedo soportar quien nunca dijo no poder creer lo que había hecho en contra de Dios no es lo único que lamentó fue el castigo por sus hechos y muchas personas lamentan cosas de las cuales no se han arrepentido como lamentarse por haber cometido un crimen o haber hecho esto o aquello estos son sentimientos de acuerdo con las decisiones que hemos tomado en el pasado pero no es arrepentimiento también hay personas que sienten remordimiento por cosas que hicieron diciendo oh no lo puedo creer esto es remordimiento por cosas que hicieron he conocido personas que vivieron un tipo de vida de mucha sensualidad fueron muy promiscuos y contagiaron ETS a otras personas incluso a sus propios hijos y ellos sienten remordimiento por esto pero no se han arrepentido de lo que hicieron en contra de Dios también nosotros hicimos cosas en contra de Dios recordemos al hijo pródigo cuando regresó a sus sentidos cuando dijo yo he pecado en contra el cielo yo he pecado en contra de Dios esto es arrepentimiento es cuando nos arrepentimos cuando comenzamos a pensar que hemos pecado contra Dios yo enfurecido a Dios yo he traído el juicio de Dios contra mi vida yo lo hice y necesito la gracia de Dios esto es lo que Pablo llama dolor de Dios dolor de Dios no es lamentación o remordimiento es arrepentimiento yo hice esto en contra de Dios yo merezco un enojo ir a justicia pero estoy suplicando por su gracia y tener una segunda oportunidad arrepentimiento verdad el arrepentimiento es algo muy importante cuando estás guiando a alguien hacia Jesucristo que significa la palabra metanoía significa un cambio de mente porque comienzas a pensar diferente ahora piensas Dios es mejor que yo y soy peor de lo que pensaba este es el principio de un cambio de mente porque tú y yo sabemos y debemos admitirlo que antes de ser cristianos no pensábamos que Dios era tan bueno yo pensaba así pero dirán pastor usted es terrible no tú y yo decíamos lo mismo si yo fuera Dios nunca haría eso como un Dios que ama puede hacer eso si yo fuera Dios no dejaría que estas cosas pasaran verdad nosotros pensamos que Dios no es razonable que es injusto y malo porque deja que estas cosas pasen y así era mostrar muerte antes de venir a Cristo pensábamos que Dios era malo y que nosotros no éramos tan malos que éramos buenos verdaderamente y que si yo fuera Dios lo hubiera hecho de esta manera solo pregúntame lo que yo haría si fuera Dios esta era nuestra mentalidad el cómo pensábamos antes de conocer a Dios más ahora pensamos dos veces pensamos diferente respecto a nuestro pecado porque estos son malos delante de Dios y nuestras buenas obras tampoco nos llevarán al cielo es un gran cambio en la manera de pensar tus pecados son malos si los son la santidad de Dios y su luz penetrando absolutamente nuestros pecados no puedes apelar a tu buena sobra para que te lleve al cielo y esto es porque el libro de Isaías y Filipenses dicen sobras nuestras injusticias en nuestro mejor día y con nuestro mejor comportamiento delante de Dios son trapos sucios puedo ser un poco imprudente son como excremento humano o pastor como puede usted decir esto en un servicio pues solo estoy diciendo lo que dice la biblia pablo dice que aún nuestro mejor día es como vaciar tus intestinos y voltearte a ver lo que hay en el inodoro Dios yo te ofrezco esto nadie nunca pensaría de esta manera dirán que asco pastor vamos a almorzar después de esto pero esto es lo que la biblia dice que hacemos cuando ofrecemos nuestras mejores obras a Dios Dios mira lo que dice tú me debes es como si un niño pequeño y el niño mi hijo tiene 10 años diría su padre papá mira lo que hice ven para enseñarte y yo voy corriendo voy a ver lo que hizo porque le estamos enseñando cómo usar el baño yo no quisiera ver eso pero hizo lo que le dijimos quisiera eso es bueno imagínese yo decirle Dios mira lo que hice para ti y las mujeres no quiero ser imprudente y recibir un correo electrónico Isaías nos dice que es como una toalla sanitaria que traes ante Dios Dios mira lo que hice no es asombroso y Dios no está impresionado tampoco y el antiguo y el nuevo testamento usan estas imágenes fuertes para que nunca se nos olvide no yo el Espíritu Santo lo dice para que nunca nos olvidemos que nuestra justicia nuestras buenas obras y nuestros mejor día son como estas dos cosas para el Señor y que nos estamos absolutamente abandonados y perdidos si no fuera porque Él extiende su mano de gracia y nos rescata de nosotros mismo esto es lo que hace el arrepentimiento el perdón requiere arrepentimiento demanda un cambio y demanda una confesión si confiesas con tu boca verdad el arrepentimiento necesita confesar el pecado a veces guiamos a las personas al Señor pero debemos tener mucho cuidado con esto de que te arrepientes de mis pecados cuáles tú los conoces todos sé un poco más específico por favor porque es tan importante porque ellos tienen que saber que ese pecado es la razón por lo cual ellos merecen ser juzgados porque ese pecado es la razón por la cual ellos merecen ser juzgados porque es ese pecado lo que los separa de Dios y necesitan adueñarse en un sentido y que hay más pecados en sus listas pero cuál es el pecado esto usualmente les molesta es la convicción del Espíritu Santo lo que les molesta estoy viviendo con mi novio y estoy viviendo con mi novia o estoy haciendo esto o aquello ok eso necesita ser confesado necesita ser homologueo en griego esto es una clase de griego perdón homo significa pecado y logueo significa decir decir lo mismo que Dios dice de ese pecado parece simple verdad Dios dice que esto es pecado si Dios tú dices que esto es pecado lo siento lo voy a dejar de hacer porque esto incluye una acción literalmente voltearse del pecado hacia Dios en arrepentimiento involucra más que un cambio de mente incluye un cambio de comportamiento involucra pensarlo hablarlo y actuarlo para que el arrepentimiento sea con un dolor piadoso mis pensamientos necesitan ser diferentes necesito confesar el pecado y mediante un cambio de comportamiento dejarlo atrás saben como lo expuso Juan el bautista produzcan frutos dignos de arrepentimiento que dijo que hicieran es un poco comediante pero da una gran lección dijo si tienen mucha ropa entonces regálenla fue lo que dijo si no están llenando sus libros en sus 1040 o lo que sea se llama ahora no sé cómo se llama ahora en sus impuestos 1040 1055 o lo que sea ahora 1099 no hagan trampa con ellos no usen la autoridad que tienen en sus trabajos o en cualquier lugar como una manera de manipular a las personas sean conformes con sus salarios se imaginan traer a alguien al arrepentimiento llevarlo a bautizarse y decirle bien estás arrepentido de todo esto pero también arrepiéntete de querer más dineros en tu salario esto lo dijo Juan de ser conformes con los salarios lidiando con la codicia ¿verdad? y Juan el bautista lo deja bien claro que al hacer esto era una prueba de que eran diferentes que su comportamiento era diferente al de cuando empezaron Pablo dice por consiguiente oh rey agripa no fui desobediente a la visión celestial sino que anunciaba primeramente a los que estaban en damasco y también en jerusalén y después por toda la región de judea y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volver a dios haciendo obras dignas de arrepentimientos hechos 26 19 a 20 debían tener pruebas de arrepentimiento por medio demostrada con acciones hermanas y hermanos tenemos nosotros pruebas que hemos arrepentido no es esta una pregunta genuina podemos probar por nuestros actos que nos hemos arrepentidos por la gracia de dios deberíamos tenerlas cuando dejamos de fornicar de hacer drogas de cometer adulterio de ser tramposos en los impuestos o en cualquier cosa que dejamos de hacer ya somos diferente nuestro comportamiento cambió por creer con fe y porque nos arrepentimos en algunos casos las personas tenemos que soltar algunas cosas como en el libro de hechos 19 en la ciudad del efeso aquí las personas que estaban en la brujería y ocultismo quemaron todos sus libros que valían millones de dólares debían quemarlos para renunciar a lo que eran los creyentes que estuvieron involucrados en el ocultismo como la masonería santería brujería y todo ese tipo de prácticas debían renunciar y deshacerse de todas estas cosas algo más profundo quizás de lo que tú y yo estamos involucrados pero el libro de hechos habla de que ellos debieron hacer esto el arrepentimiento tiene que ser práctico y me refiero a esto con entender lo serio que este asunto el arrepentimiento es algo bien serio cuando hablo con alguien me comunicó es algo crítico que el temor de Dios es que el comienzo de la sabiduría mis amigos mis hermanos tenemos que temer a Dios tenemos darnos cuenta que sin arrepentimiento pereceremos el que cree en el hijo tiene vida eterna pero el que no obedece al hijo no verá la vida sino que la ira de Dios permanece sobre él Juan 3 36 porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo un ingénito para que todo aquel que cree en él no se pierda más tenga vida eterna Juan 3 16 aquí está la palabra perderse o perecer en el inglés es el mismo significado que la palabra perecederos algo que ya no es útil o no tiene buen uso para para el hombre o para Dios que no se pierda más tenga vida eterna nosotros sin Jesucristo estamos sin esperanza sin el evangelio sin salvación pero cuando escuchamos el evangelio tenemos que volvernos a él tenemos que responder a su llamada pero si no respondemos la biblia dice ustedes perecerán por igual él está hablando del infierno y todos los que allí van ya no son de buen uso están en descomposición como dijimos hay que confesar los pecados específicos y acciones específicas la fe cuando aceptamos a cristos y recibimos la salvación tenemos arrepentimiento hacia Dios hechos 20 ya hablamos de arrepentimiento aquí está la fe y la fe en jesucristo esto es bien crítico enténdelo porque no es fe en que jesucristo existe no es fe que sino que es fe en notan la diferencia verdad no es fe que es fe en cuál es la diferencia porque estas palabras tan pequeñas son tan importante porque si yo creo que jesús existió que él murió y resucitó de la muerte si yo creo que esto es cierto esto no es fe mis amigos yo tengo que creer en cuál es la diferencia bueno lo primordial es basarse en los hechos cuáles son los hechos en lo que nuestra fe está basada porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí que cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras primero corintios 15 3 pablo dijo que cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras de acuerdo a las escrituras esto es un hecho nadie nunca en la historia podrá cambiar este hecho ni tú ni yo podemos cambiar lo que pasó dos mil años atrás el diablo no lo puede cambiar nadie puede cambiar lo que jesús hizo por ti y por mí está en la historia como una roca sólida nunca se podrá cambiar un hecho establecido bíblica y arqueológicamente tú y yo no tenemos que lidiar con esto esto pasó ahora el como los interpretes es tu opción si fue solamente un hombre que se encontró en problemas y las cosas se pusieron muy mal para él y los romanos lo mataron algunas personas piensan así o quizás piensen que fue un fanático religioso que pensó en lo asombroso que sería enseñar a los demás lo que significa un sacrificio no mis amigos Jesús es Dios en forma de hombre el Dios que te creó y te dio el aire que respiras en la cruz tú no lo puedes cambiar y esto es te lo confirma en el día de hoy si tu fe es en los hechos entonces estás donde debe comenzar no en tus sentimientos esto fue un evento histórico que Dios hizo por nosotros la fe es también personal si fueras la única persona que hubiera pecado y de hecho no lo eres Jesucristos hubiera hecho todo esto solamente por ti y por mí aquí está porque la biblia dice que nuestro salvador personal y porque es un salvador personal significa que es una relación personal es una persona en la cual confías es una persona que conoces y con la cual hablas es una persona la cual mantienes una relación no es solamente historia y aunque los hechos históricos son buenos pero la biblia dice que hasta el diablo sabe que de estas cosas son reales que Jesús murió que fue enterrado y resucitó sabe que son verdaderas pero el diablo no tiene una relación personal con él esto es la fe es personal es confiar en una persona y tiene que ser verbal que significa esto en una relación con tu esposa tú hablas con ella y ella habla contigo más de esto en otra ocasión pero ella habla contigo y tú hablas con ella y después tú hablas con él tú hablas con Jesús y después hablas con él con otras personas la fe es verbal tú hablas con Jesús y hablas de él con otra persona yo lo conozco y hablo con él yo lo conozco y les diré a otros de él pero también nuestra fe es práctica la fe sin acción está muerta Santiago número dos me gusta la palabra acción porque es la palabra que se usa se traduce en obras las acciones de fe lo que ha pasado es que hemos confundido la palabra obras como que es algo lo que tenemos que obrar pero en realidad la palabra es acción cuál es nuestra acción Pablo dijo que somos justificados por la fe y Santiago dice que la fe sin obras está muerta ellos hablan de la misma idea es la fe la que nos justifica pero también una fe que se pone en práctica que se pone en acción si crees que en alguien se lo vas a demostrar les doy un ejemplo se acuerdan de Houdini un tipo interesante cruzas las cataratas de ni ni en un barril cuando le cruzó la gente le gritaba Houdini eres sorprendente eres el mejor nadie puede hacer esto más que tú y él dijo si lo hice ustedes creyeron que yo lo hice si debimos hacerlo creen que lo puedo hacer de nuevo si ok está bien ustedes creen que lo puedo hacer entren al barril conmigo y después lo cruzaremos cuántas personas tomaron esa oportunidad no muchas las personas en realidad creyeron que lo podía hacer un poco verdad que tenían que hacer ellas probar que él lo podía hacer un poco verdad que tenían que hacer ellas para probar que en verdad él lo podía hacer entrar con él en el barril no muchos lo hicieron no muchos podían tenían que creer en él y tenían que entrar con él creen ustedes en jesucristos si entonces entren con él caminen con él esto probará que tienen fe de otra manera son solamente palabras de lo contrario es justamente lo mismo que tienen un demonio un conocimiento él tiene fe que afirmar los documentos sin conocer tu cirujano mi esposa tuvo unas cuantas cirugías y tuve que firmar yo puse su vida en las manos de esa persona quien va a hacer lo que tenga que hacer esperando que sea lo correcto esto es fe tener que confiar en un cirujano que nunca conocí esto es confianza esta es la fe puesta en práctica les voy a preguntar algo cuando fue la última vez que confiaste en jesucristo oh pastor hace años yo conocí al señor cuando fue la última vez que tuviste fe en él cuando fue la última vez que había un riesgo involucrado si él no se hace presente me voy a caer y no lo voy a lograr mis amigos esto es fe no es un contrato sobre lo que Jesús va a hacer esto o de que Jesús es esto es diseñado a ser una relación en la cual tú tienes que confiar en él si él no se hace presente entonces nos caeremos es una relación real una relación verdadera la fe es continua ella sigue muchos verbos en el nuevo testamento están en tiempo continuo como el verbo creer es decir continuar creyendo no solamente creer en inglés tenemos que agregarle unas palabras más para poder entender lo que significa romanos primero nos dice que somos justificados por la fe y que no estamos avergonzados del evangelio del señor jesucristo porque es el poder de dios para la salvación para los que creen y dice que los justos vivirán por medio de la fe y que viviremos de fe en fe comienza con fe y terminarás con fe una fe que continúa creyendo nunca es una fe inactiva es una fe que continúa pidiendo que sigue buscando que sigue tocando Pablo dijo cuando él hablaba de su fe él nunca regresaba al camino de Damasco decía que la vida que vivo ahora la vivo por medio de la fe busquen la diferencia si alguien te dice enséñame tu fe sabes hace 20 años le di mi vida a Cristo en esta conferencia o en este lugar Pablo nunca dijo esto él dijo la vida que vivo ahora hoy esta es la fe que comparte y es que continúa esta es la fe que está aquí hoy la que no sería naufraga la fe que no se dará por vencida la fe que nos abandonara que no se va a ir es una fe continua una fe que no se aparta de la fe verdadera en Jesucristo entonces mis amigos termino con esto regresemos al libro de hechos y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles a la comunión al partimiento del pan y la ración hechos 2 42 si nosotros tenemos nuestro fundamento si somos cristianos que acabamos de mencionar arrepentimiento y fe veremos al bautistos y el recibimiento del espíritu santos la próxima semana estos nos dan la base como cristianos y como iglesia que debemos hacer dedicarnos continuamente a la enseñanza de los apóstoles la palabra de Dios que nos dice vamos a dedicarnos continuamente a la enseñanza y devoción de hermanidad continuamente dedicados a la comunión que no es solamente comer sino comunión en la mesa del señor como la que vamos a compartir ahora a la mesa del señor y a la oración así es como viven los creyentes ellos continuamente hacían esto de casa en casa estaban juntos en hermandad creciendo juntos y compartiendo el evangelio trayendo a otros a la congregación y al señor agregó a los que estaban para salvación espero que esto nos ayuda a ver la fe en nuevo testamento y como convertirse en un cristiano creer tener fe en lo que jesucristo hizo arrepentirse ser bautizados en agua y recibir el espíritu santo estos cuatro son todos importantes y juegan un papel en nuestra salvación un papel muy importante y que todos en el nuevo testamento que se convirtieron en cristianos tenían estos cuatro entonces yo oro que hoy si alguien aquí ha creído o no se ha arrepentido o puesto su confianza en jesucristo en una forma de relación personal o que nunca se haya bautizado o que nunca recibió el espíritu santo las escrituras dicen mi amigo que esperas que puede hacer dios más de lo que ya hizo él hizo todo y pagó por todo la pelota está en tu cancha él te ha ofrecido una herencia increíble algo que nunca te imaginarías en un millón de años una herencia que puede ser transferida a ti la herencia de los santos dice pablo no has sido dada si actuamos en fe y la aplicamos a nuestras vidas dios en el hombre de jesucristos gracias por tu palabra oramos que nos ayudes dios a entender tu palabra y aplicarla a nuestras vidas señor gracias por el entendimiento de la fe y el arrepentimiento y el entendimiento de que el cristiano en el nuevo testamento debe tener arrepentimiento y fe arrepentimiento hacia dios y en fe en jesucristos te pedimos que la próxima semana en lo que continuamos veremos los otros aspectos del bautismo por sumersión y el recibimiento del espíritu santo te alabamos señor en el nombre de jesucristo amén m m m m m m m Gracias.